¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el circuito Jerez porque Jerez negocia con Liberty Media y bueno, va muy en serio por la Fórmula 1, bueno, se espera un anuncio oficial para el mes o de mayo o de junio y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, no es ningún secreto que Jerez está intentando que la Fórmula 1 vuelva a los terrenos andaluz y lo más pronto posible. Bueno, Juan Marín, quien es miembro del Parlamento Andalucía ha confirmado las negociaciones con Liberty Media para que la máxima categoría del automovilismo aterrice en 2021 en el circuito de Jerez o Ángel Nieto. Bueno, la entrada de esta nueva sede al calendario Fórmula 1 podría significar el adiós del circuito de Cataluña que la pasada temporada firmó su renovación por un año más sobre la bocina y que 2021 podría abandonar la categoría si no cambian varias cosas. Bueno, aunque también existe el rumor de que se podría negociar e intercambiar la sede del Gran Premio de España cada temporada. Y bueno, la última vez que recordemos que se corrió la Fórmula 1 en la pista de Jerez, sin contar obviamente la pretemporada, fue en el año 1997, carrera que decidió, carrera en la que Jacques Villeneuve consiguió su primer y único título en esa temporada y que además fue el último título de la escudería Williams. Y bueno, y además en esa ocasión el finlandés Mika Hakkinen obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1 al volante de un McLaren Mercedes modelo MP4-12, que bueno, esa fue precisamente su primera victoria en la Fórmula 1 antes de ganar el campeonato un año después. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.